Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA en Español. Vamos a la noticia acerca del equipo de Los Ángeles Lakers, donde ya es oficial de que el equipo de Washington y los Lakers llegaron a un acuerdo para enviar a Russell Westbrook al equipo de Los Ángeles Lakers. En este video vamos a ver qué tipo de dinero tienen los Lakers y qué tipo de jugadores pueden llegar a fichar con el equipo de Los Ángeles Lakers. Pero primero me pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando sobre el equipo de Los Ángeles Lakers, también sobre la NBA en Español. Y por último, ojalá la información de mis redes si me quieren seguir en Twitter, usualmente pongo la información de Los Lakers y de la NBA en Español. Y vamos a la primera noticia que anunció Cham Charani acerca del traspaso de Russell Westbrook, donde miramos que Los Lakers van a enviar a Cal Kuzma, a Cantavis Calvo, el Pop, y también a Montrejero. Montrejero llegó a aceptar la opción de su contrato, por eso he incluido en ese traspaso. Y Los Lakers van a recibir a Russell Westbrook, van a recibir dos rondas del segundo round del 2024-2028. Y también Los Lakers van a enviar a la selección número 22, que el día de hoy fue a Isaiah Jackson. Ahora, este traspaso va a ser formalizado en agosto 6, es a la fecha que todos los traspasos, también todos los fichajes durante la agencia libre, van a ser ejecutados. Los Lakers van a tener tres buenos jugadores ahora en la plantilla. Van a tener a Russell Westbrook, a LeBron James y a Anthony Davis. Russell Westbrook promedió más de 22 puntos por juego. LeBron James más de 25. Y a Anthony Davis un poquito menos de 22 puntos por juego. Y con ese traspaso, Los Lakers van a tener a dos playmakers durante la plantilla. Lo cual significa que si tenemos una lesión igual como ocurrió con LeBron James la temporada pasada, creo que el nivel y la ofensiva van a sufrir, así como ocurrió durante la temporada pasada. Ahora, Russell Westbrook trae bastantes buenas cosas para el equipo de los Ángeles Lakers, y también bastantes malas cosas, que voy a hablar en otro video, que realmente se tiene que hablar un poquito más en detalle sobre eso. Pero creo que durante la temporada regular, creo que Los Lakers van a ser mucho mejor de lo que pasó durante la temporada pasada. Y además, Russell Westbrook es mucho mejor jugador que Dennis Shooter. Dennis Shooter estaba pidiendo más de 20 millones, casi 25 millones por temporada. Y al hacer ese traspaso, Los Lakers sí van a tener más salario para la próxima temporada. Pero eso no va a afectar de la manera que pueden firmar, por ejemplo, a jugadores como Alex Carruso y a jugadores como Talen Harton Tucker. Y después de esa temporada, Russell Westbrook solo va a tener un año en su contrato, lo cual significa que Los Lakers pueden tener la opción de dejarlo ir si no funcionan las cosas. Algo importante también acerca del traspaso, que con ese traspaso en este momento, hablé que siguen siendo los segundos favoritos para ganar el título de la NBA. Solamente el equipo de los Brooklyn Nets están arriba sobre el equipo de los Ángeles Lakers. El segundo equipo favorito para ser campeón de la NBA de la Conferencia del Oeste, el equipo de Golden State Warriors. Y pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo si te gustó el traspaso a Russell Westbrook al equipo de los Ángeles Lakers. Creo que hay muchos fanáticos que tienen duda sobre cómo puede encajar a Russell Westbrook con LeBron James. Y como lo mencioné anteriormente, creo que el traspaso realmente tiene bastantes cosas positivas de Los Lakers, bastantes cosas negativas. Pero vamos a hablar en este video más que nada sobre qué tipo de fichajes pueden hacer Los Lakers para llenar la plantilla y también el tipo de salario que tienen Los Lakers sobre el resto de la temporada. Ahorita vamos a hablar realmente sobre el tipo de salario, porque hay muchas personas que me han preguntado que Los Lakers sí podrían haber tenido el salario aún sin hacer el traspaso a Russell Westbrook para hacer fichajes en la agencia libre. Y eso es completamente falso. Esto hubiera sido el salario de Los Lakers si no hubieran hecho el traspaso a Russell Westbrook. Como miran, es de 121.2 millones y el tope salarial que todos los equipos tenían que tener antes para poder fichar jugadores de otro equipo era 110. Estaban a 11 millones arriba del tope salarial, solamente podrían haber fichado jugadores de su propio equipo. Eso sin hacer el traspaso a Russell Westbrook. Ahora, con el traspaso a Russell Westbrook hubiera sido la misma situación. Hubieran tenido 121.61 millones bajo el salario con el traspaso a Russell Westbrook. En pocas palabras, lo es que no tenían dinero para hacer fichajes durante la agencia libre, ya sea si no hubieran hecho el traspaso a Russell Westbrook o si hubieran hecho el traspaso de Barry Hill. Solo quería aclarar eso porque había recibido mensajes. Los Lakers no tienen dinero para hacer fichajes con el traspaso a Westbrook o sin el traspaso a Westbrook. Hay que aclarar eso. Ahora vamos a ver sobre el salario que tienen los Lakers en este momento, ya cuando tengan a Russell Westbrook. Y estos son los 5 jugadores que están bajo contrato con el equipo de los Lakers. Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol y Alfonso McKinney. Y el salario de los Lakers son de 130.41 millones. Y aunque se mire que tiene bastante salario, los Lakers no están limitados para hacer fichajes de su propio equipo y para ganar al resto del equipo con salarios mínimos. Y con ese tipo de salario los Lakers no están limitados para hacer fichajes de mínimos de veteranos. Y además los Lakers pueden hacer traspasos. Y voy a hacer un video completamente diferente acerca de los traspasos que pueden hacer. Ese va a ser solo los fichajes de los traspasos que pueden hacer los Lakers. Voy a poner en la pantalla en este momento de los 3 jugadores que son claves para poder traspasar. Si los Lakers quieren hacer eso durante la agencia libre. Y esos son los 3 jugadores que los Lakers pueden traspasar. Talent Heartland Tucker puede cobrar de 7 a 10.5 millones durante la agencia libre. Y puede ser traspasado. En el caso de Alex Caruso sería el mismo salario de 7 a 10. Y Dennis Shooter de 20 a 25 millones. Ahora puse a Alex Caruso y Dennis Shooter en color azul. Porque ambos jugadores tienen que autorizar para ser traspasados a otro equipo. Y esos son los jugadores que los Lakers pueden incluir para la próxima temporada. O ser traspasados para la próxima temporada. Hay otros jugadores por ejemplo como Mark F. Morris. Sin embargo el salario de él no va a ser tan alto. Por eso no decidí incluirlo. Para que tengan una idea que los Lakers pueden traspasar a dos jugadores. Y todavía poder obtener a Barry Hill. En este ejemplo los Lakers mandarían a Alex Caruso y a Talent Heartland Tucker. Y recibirían a Barry Hill en un traspaso. Ahora va a querer el equipo de sacramento Alex Caruso. No sé. Pero puede incluir un tercer equipo. Incluyendo a esos dos jugadores. O incluir un jugador por ejemplo con Dennis Shooter. Donde Dennis Shooter podría ser enviado a un tercer equipo. El otro tercer equipo mandaría piezas al equipo de Sacramento Kings. Y el equipo de Sacramento Kings mandaría a Barry Hill al equipo de Los Ángeles Lakers. Ese viene siendo un ejemplo que los Lakers pueden hacer la agencia libre. No solamente con Barry Hill. Puede ser con otros jugadores. Por ejemplo jugadores como Terrence Rose. Como Malcolm Brogdon del equipo de Milwaukee Bucks. Y también se han mencionado jugadores también como Matt Stunner. Creo que Los Lakers realmente necesitan jugadores que puedan disparar bien de los triples primero. Y después enfocarse para poder defender la pintura. Ahora vamos a hablar también sobre los jugadores que Los Lakers pueden regresar con el salario mínimo. Y que estuvieran con el equipo Los Lakers durante la temporada pasada. Y esos jugadores vienen siendo un Ben McLemore. Wesley Matthews, Mark Kiff Morris y Jared Dudley. Lo puse en mi orden como yo los traería para la próxima temporada. En el caso de Mark Kiff Morris no tuvo la mejor temporada del año pasado. Si tuvo un par de semanas de que jugó excelente. Sin embargo durante la mayoría de la temporada no jugó nada bien. Estos son los jugadores que Los Lakers pueden traer con el salario mínimo. Y que estuvieran con Los Lakers la temporada pasada. Y recuerden que Los Lakers no tienen límite para poder gastar dinero en la agencia libre. Si hubieran hecho el traspaso de Kyle Lowry o de DeMar DeRozan. Hubieran tenido un hard cap. Que este hubiera sido el límite para poder gastar en la agencia libre. Ahora vamos a hablar sobre que tipo de dinero tienen Los Lakers para hacer fichajes en la agencia libre. Y esta viene siendo la excepción que Los Lakers tienen durante la agencia libre. Que viene siendo el Taxpayer Mid-Level Exception. Que viene siendo 5.95 millones. Y además pueden llenar el resto del equipo con salario mínimo de veteranos. En la NBA hay dos excepciones que los equipos pueden utilizar. O sea los equipos que no pagan el impuesto de lujo. Ellos pueden utilizar alrededor de 9 a 10 millones. Y los equipos que ganan pagar el impuesto de lujo. Solamente tienen 5.95 millones. Para hacer un fichaje durante la agencia libre. Ahora como un equipo que Los Lakers solo va a tener 5.95. Es porque no van a estar hard cap. Lo cual significa que no van a tener ese límite. Para poder gastar en la agencia libre. Por eso pueden utilizar solamente alrededor de 5.95 millones. Durante la agencia libre. Y con esa excepción que Los Lakers pueden utilizar con alrededor de 6 millones. Pueden mencionar a 4 jugadores. Y voy a mencionar a 4 jugadores también con el salario mínimo. Primero con la excepción que Los Lakers pueden utilizar de 6 millones. El primer jugador viene siendo Duke Magthermot del equipo Indiana Pacers. Él promedió más de 13 puntos por juego. Disparó 38 casi 39% de triples. Disparó un 81% de tiros libres. Y durante toda su carrera ha disparado más de 40% de triples. Y está promediando 9 puntos por juego. Y los Lakers urgentemente necesitan un jugador que dispare bien de los triples. Duke ha sido bastante consistente durante toda su carrera. Con el equipo Indiana Pacers. Y sería un jugador excelente. Con Anthony Debley Brown James. Y con Russell Westbrook. Ya que no recibiría tanta doble cobertura. Durante todos los juegos. Otro jugador que miramos. Y que se rumoró que estaba dispuesto a aceptar. El mi level de exception. Sería Oroporo Jr. Y disparó 85% de tiros libres. Durante toda su carrera ha disparado más de 40% de triples. Y casi 80% de tiros libres. Oroporo Jr. Sería un excelente jugador. Ya que sabe defender muy bien. Es un jugador que sabe disparar muy bien de los triples. El único detalle es que se ha lesionado mucho durante su carrera. Es lo único que uno tiene que preocupar. Pero creo que sería excelente adición para el equipo de los Lakers. Otro jugador que los Lakers pueden hacer un fichaje. Con la excepción. Sería el jugador de Wayne Ellington. Wayne Ellington ya estuvo con los Lakers anteriormente. Y durante la temporada pasada disparó un 42% de triples. Casi promediada más de 10 puntos por juego. Y disparó más de 80% de los tiros libres. Durante toda su carrera ha promediado más de 8 puntos por juego. Disparó más de 38% de triples. Y tiene un porcentaje 84% de los tiros libres durante toda su carrera. Y si se recuerdan Wayne Ellington tuvo un excelente juego contra los Lakers la temporada pasada. Cuando el equipo de Detroit terminó derrotando al equipo de los Lakers en Detroit. Y fue una gran sorpresa que miramos durante la temporada. Creo que le encajaría perfectamente con el equipo de los Ángeles Lakers. Y además él se ha rumorado bastante con los Lakers. No solamente durante esta agencia libre. Sino que durante los últimos años. El último jugador que ya estuvo también con los Lakers. Rage Bullock durante la temporada pasada casi promediada 11 puntos por juego. Disparó un 41% de triples. Y los tiros libres son 90%. Y durante toda su carrera disparó un 84% con un 39% de triples. Y esas son 4 opciones que los Lakers tienen para hacer un fichaje con menos de 6 millones. Hay que tener algo en cuenta importante. Que hay jugadores que ya jugaron con los Lakers como Rage Bullock. Sin embargo yo pienso que va a ser mucho mejor. Porque en esta temporada no estaba ni Anthony Davis ni Russell Westbrook. Yo creo que para que sea una buena agencia libre. Los Lakers tienen que traer por lo menos 2 buenos jugadores que disparen bien los triples. Durante los fichajes en la agencia libre. Ahora vamos a hablar sobre los jugadores que los Lakers pueden firmar con el salario mínimo de veteranos. Y el primer jugador que voy a mencionar es el jugador que se ha relacionado con los Lakers durante las últimas semanas. En rumores que va a firmar con los Lakers. Y esa va a ser Carmelo Anthony. Y Carmelo Anthony jugó muy bien con el equipo de Portland durante la temporada pasada. Él promedió más de 13 puntos por juego. Disparó casi un 41% de triples. Disparó un 89% de los tiros libres. Y durante toda su carrera ha disparado más de 35% de triples. Y un 81% de los tiros libres. Y me sorprendió a ver los números de Carmelo Anthony. No me imaginé que Carmelo Anthony había disparado tan bien de los triples. Creo que ha mejorado bastante durante los últimos años. Y si disparara 39% de triples con los Lakers sería un excelente fichaje para la próxima temporada. Ahora miremos al segundo jugador que los Lakers pueden fichar con el salario mínimo. Y ese jugador viene siendo Rudy Gay. Rudy Gay con el equipo de San Antonio promedió más de 11 puntos por juego. Disparó un 38% triples. Y durante toda su carrera ha disparado un 35% triples con casi 80% de los tiros libres. Y el próximo jugador que voy a mencionar es un jugador que ha subido con el equipo de los Lakers cuando ganó el campeonato en el 2020. Creo que podría firmar con el salario mínimo de veteranos con el equipo de los Lakers. Y ese sería Dwight Howard. Durante la temporada pasada promedió 7 puntos por juego. Tuvo más de 8 rebotes por juego. Y casi tenía una asistencia por juego y casi un tapón por juego. Y durante toda su carrera ha promedio más de 16 puntos por juego. Y más de 12 rebotes por juego. Yo creo que Dwight Howard sería un excelente fichaje porque realmente si nos ponemos a pensar. Ya jugó con los Lakers anteriormente. Por eso no se tardaría mucho para encajarse con LeBron James y con Anthony Davis. Y además Dwight Howard casi no ocupa el balón. Y casi no se lesiona y también defiende muy bien en la pintura. Ahora vamos a hablar de otro jugador que realmente no creo que vaya a fichar con el equipo de los Lakers. Pero muchas personas lo han mencionado. Ese jugador viene siendo J.J. Reddick. Y J.J. Reddick anotó más de 7 puntos por juego. Disparó 37% de triples con un 94% de los tiros libres. Y durante toda su carrera ha promediado más de 12 puntos por juego. Ha disparado más de 41% de triples. Y casi 90% de los tiros libres. Y muchas personas han mencionado a J.J. Reddick que sería excelente fichaje. Creo que si sería buen fichaje para los Lakers. Sin embargo cuando fue traspasado durante la temporada pasada al equipo de Dallas Mavericks. No estaba tan contento. Durante una entrevista. Él dijo que estaba sorprendido de que él fue traspasado al equipo de Dallas. Porque el equipo de New Orleans le había asegurado. De que iba a ser traspasado cerca de su casa. Y esa era la razón por la cual él estaba molesto durante la temporada pasada. Él quería estar cerca de Brooklyn. Ahora hay varios equipos que son favoritos para hacer el fichaje durante la agencia libre. Y de los equipos que él mencionó donde él quería ser traspasado. Era el equipo de Brooklyn Nets. El equipo de New York Knicks. El equipo de Boston Celtics. Y el equipo de Philadelphia 76ers. Y esos eran los 4 equipos en el cual él quería ser traspasado durante la temporada pasada. Por eso lo miro difícil de que haga fichar con el equipo de Los Ángeles Lakers. Sin embargo lo puse en el video porque muchos me preguntaron acerca de él. Si encajaría con el equipo de Los Lakers. Pero lo miro difícil de que haga Los Lakers para la próxima temporada. Ahora cuando empieza la agencia libre. La agencia libre va a empezar en agosto 2. Va a empezar a las 3 de la tarde hora de California. Y esas son las fechas importantes para la próxima temporada. En agosto 2 ya pueden empezar a negociar para los fichajes para la próxima temporada. Y en agosto 6 ya pueden firmar los jugadores. Y también ya se pueden hacer oficial los traspasos. Que han ocurrido durante las últimas semanas. Y durante agosto 8 a 17 va a jugar la liga de verano en Las Vegas. Y los entrenamientos de los equipos empiezan en septiembre 28. Y en octubre 19 empieza la temporada regular. Y esa temporada va a terminar en abril 10. Y eso viene siendo el video sobre qué tipo de dinero tienen los Lakers. Qué tipo de excepción. Y qué tipo de opciones tienen los Lakers para firmar. Ya sea con la excepción y con el mínimo de veteranos. Y también las opciones que tienen los Lakers para hacer un traspaso. En otro video voy a hablar sobre Russell Westbrook. Cómo encajaría con LeBron James. Y también sobre qué tipo de traspasos buscarían los Lakers. Con las opciones que mencioné en este video. Y bueno eso sería todo por el video. Le pueden dar un like si quieren apoyar al canal. Además se pueden suscribirse al canal. Donde voy a continuar hablando sobre el equipo de Los Ángeles Lakers. También sobre la NBA en español. Y por último voy a dejar la información de mis redes. Si me quieren seguir en Twitter. Usualmente hablo sobre los Lakers. Y también sobre la NBA en español. Ahora algo que quiero mencionar antes de que termine el video. También voy a analizar sobre el NBA Draft. No lo incluí en este video. Porque creo que iba a ser este video. Y va a ser demasiado largo. Bueno eso sería todo por el video. Que tenga un excelente día. Una excelente noche. Y cuídense. ¡Gracias por ver la campanita! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver!